El 3 de octubre señores, en la pista tan que blanco Ahí ganó el cobanito, al otro que iba a su lado Su nombre es el que amaba, de su dueño César Prado La pista del tanque blanco, nuevamente se lució Porque corrió el cobanito, el morregó no faltó El cascabel y careto, la flaca y el quemador Es municipio de Tula, donde se hacen las carreras Son los mejores caballos, de toditas esas tierras De rancho nuevo y charquito, de Cieneguilla y la sierra Haga señor sus apuestas, la carrera va a empezar Si a la flaca o al cariño, diga que usted a quien le va Porque yo estoy con las damas, pues mi flaca va a ganar Si quiere para escoger, aquí le tengo el careto Un caballo pura sangre, que merece mi respeto Corre con el cascabel, usted diga, cuantos pesos Ya me despido cantando, un corrido de caballos Lo canto porque es muy cierto, dispense en lo mal traumado Pero de eso fui testigo, en la pista, tanque blanco